¡Dame eso! ¡Es mío! ¡Oh, un payaso! ¡Hola! ¡Buenas noticias! Tengo un regalo para cada una de ustedes. ¡Qué bien! ¡Muchas gracias! ¿Qué hay dentro? Creo que les gustará. He preparado un desafío para ustedes. Un poco de paciencia y empezaremos. ¡Sí! Entonces, ¿quién será la primera? ¡Marie, serás tú! ¡Felicidades! ¡Prepárate muy bien! No me gusta esperar. Tal vez presione el botón. ¿Qué pasará? No entiendo nada. ¿Por qué Kate presionó el botón? ¡Está bien! ¡Es su elección! ¡Oh, vaya! ¡Es Coca-Cola! ¡Me gusta! ¡Quiero más! ¡Fue la elección correcta! ¡La suerte está de mi lado! ¿Pero por qué tan poco? ¡Quiero suplemento! ¡Kate, me estás sorprendiendo! ¡Eso es un poco descarado de tu parte! ¡Tengo que hacer algo! ¡Oh, sí! ¡Genial! ¡Funcionó! ¡Tuve que tomar la botella más grande! ¡Ya no quiero! ¡Basta! ¡Hay demasiada Coca-Cola aquí! Lo siento, pero tengo que verter todo hasta el final. ¡Me ahogaré! ¡Déjenme salir! ¡Oh, vaya! ¡Parece que esto es malo! ¡Es como un pez en un acuario! ¡Espera, Kate! ¡Sé qué hacer! ¡Haremos una explosión y toda la Coca-Cola saldrá! ¡Estarás libre! ¡Prepárate! ¿De dónde viene tanta espuma? ¿Qué está pasando? ¡Oh, vaya! ¡Mi nariz está mojada! ¿Cómo estás, Kate? ¡Oh, no lo entiendo! ¡Quiero respirar más y más! ¡Me alegro de que lo hayamos superado! ¡Te dejaré un rato! ¡Tengo que ir a ver a Mari! ¡Y aquí estoy! ¡Excelente! ¡Es hora de tomar una decisión! ¡Presionaré el botón amarillo! ¿Qué pasa? ¡Está bien, está bien! ¡Voy a necesitar pistolas! ¡Y burbujas! ¡Oh, qué hermoso! ¡Es como un cuento de hadas! ¡Me alegro que te guste! ¡Esto no ha terminado! ¡Continúa, Zack! ¡Hacer estallar las burbujas es un placer! ¡Puedo hacer una fiesta de espuma! Creo que es un poco aburrido. Bueno, se acabó la espuma. Si te gusta, puedo verterlo todo de una vez. ¡Es todo tuyo! ¿Por qué hay tanta agua? ¿Qué está pasando? ¿Dónde están mis pompas de jabón? ¡No veo nada! La espuma entró a mis ojos. Lo siento. Eso no podía durar para siempre. ¡Esto es tan resbaladizo! Tal vez será mejor no moverme. Es la elección correcta. Te aconsejo que descanses. Estoy ansioso por continuar. Estoy lista para presionar un botón. El azul me gusta. ¡Excelente! El juego continúa. ¡Ya voy, Kate! No te preocupes. Tienes suerte otra vez. Te preparé una gran porción de malvaviscos. Quiero comerlos yo, pero no puedo. Es todo tuyo. La suerte me sonrió de nuevo. ¡Genial! Ya me está empezando a gustar este desafío. Mmm, los malvaviscos son fantásticos. ¿Cómo estás? Vaya, qué apetito. Estoy lista para comer malvaviscos sin parar. ¡Qué bueno que haya tantos! ¡Gracias, Zack! Siempre a tu servicio. Por cierto, con las mejillas llenas pareces a un hámster. Bueno, me voy. Mario está esperando. Estoy casi decidida por el botón. Tengo que concentrarme y golpear directamente al objetivo. ¡Botón verde! ¡Genial! Aquí tenemos un poco de nachos picantes. Vaya, se ve impresionante. Con solo tocar con la lengua arde. No te envidio, Mari. Estás jugando con fuego. ¡Abre la boca! Vaya, son nachos. ¡Genial! Tuve suerte otra vez. ¡Qué agradable crujido! Quiero más. Creo que la explosión está a punto de empezar. ¡Fuego! ¿Qué pasa? ¿Por qué hace tanto calor aquí? ¡Ah, picante! No, no debía estar tan cerca. ¡Fuego! Genial, es hora de freír mis malvaviscos. ¡Qué bien resultó! ¡Gracias, Mari! ¡Oh, creo que me siento un poco mejor! Tengo que acostarme. Mmm, malvaviscos. ¡Yeah! Dulces y suaves. Y yo me siento un poco tostado. ¡Qué bueno que haya terminado! ¿Qué estás haciendo, Kate? Finalmente está todo en orden. Podemos continuar. Kate, ya casi hizo una elección. ¡Genial! Dame otro segundo. No puedo decidirme. Ya está. ¡No, no, no! ¡Please! No hay nada por lo que preocuparse. Tuviste suerte. ¡Oh, lo siento! No pude contenerme. ¡Me encanta la Nutella! ¡Listo! No voy a comer ni una gota más. Es todo tuyo, Kate. ¡Oh, ¿por qué es tan pegajoso? ¿Qué es esto? ¡Oh, es chocolate! ¡No te detengas, Zack! ¡Se me ocurrió algo! ¡Tengo que hacer sándwiches! ¡Qué bueno que tenga pan tostado a la mano! ¡Mmm! ¡Es tan suave! ¡Genial! No hay nada mejor. Kate, ¿qué estás haciendo? Estoy comiendo. Muy feliz. Gracias, Zack. Me alegro, pero aún no entiendo por qué estás llena de pan. Honestamente, no es el espectáculo más agradable. Deja de hablar con Kate. Es mi turno. Veo que has tomado tu decisión. Está bien. Tú y yo vamos a hacer rosquillas. Primero necesitamos harina. ¡Oh, detente! No me gusta la harina. Me harás estornudar. Ahora necesitamos huevos. Aquí van. Atrápalos, Mari. ¿Huevos? Esto es una burla. También leche. Genial. Así está escrito en la receta. Veamos qué más tenemos aquí. Oh, sí. Es hora de batirlo. ¿Qué está pasando? ¿Por qué tengo unos fierros en mi cabeza? Oh, casi lo olvido. Necesitamos glaseado. Es el toque final. Aquí vamos. ¡Oh, qué pegajoso! Esto no me gusta. Parece que hemos terminado. No voy a soportarlo más. María, ¿dónde vas? Oh, recordé que necesitas una pizca de pastelería. Oh, te ves hermosa. Gracias, pero me molesta de todos modos. Yo creo que fue genial. La buena es que es delicioso. Me estoy aburriendo aquí. Estoy cansado de esperar. Oh, Kate presionó el botón. Genial. Ahí voy. Esta vez voy a hacerlo sin mirar. Finalmente comienza la diversión. ¡Qué feliz estoy! Estas adorables jucarachas se dirigirán a Kate ahora mismo. Espero que no se dé cuenta que son juguetes. Un segundo, casi me olvido de algo. Tengo que poner una de verdad para desimularlo. Ven aquí, pequeña. Bueno, ahora todo está listo. Podemos empezar. ¿Qué está pasando? ¿Qué es esto? Oh, parece que es tierra. ¡Qué asco! Esto no me gusta. No puede ser. Tienen un montón de cucarachas. Tengo que eliminarlas. Déjenme salir de aquí. Tengo miedo a los insectos. No puedes salir. Eso va contra las reglas. Vuelve ahora mismo. Así es. Pero no quiero estar aquí. Me parece que las cucarachas no son de verdad. Oh, claro. Ah, ya tenía miedo. Puedo relajarme. ¿Pensaste en asustarme, Zack? No te saldrá. ¿Qué es eso? Parece que la cucaracha está en mi cabeza y es de verdad. No, vete, vete. No, vete, vete. Oh, me siento mal. Hola, amiguita. Me alegro de que estés sana y salva. Ven aquí. Me has ayudado mucho. Gracias. Bien hecho. Mi elección tiene que ser precisa como un tiro. No puedo equivocarme. ¿Qué pasa? Es hora de refrescarse. He traído un poco de nieve. Ten paciencia, Mari. Es muy fría. Es toda tuya. No entiendo qué es esto. Oh, qué frío. ¿Es nieve? Se ve muy bien, pero estoy empezando a congelarme. Tengo una idea. Tengo que envolverme en una manta. Mucho mejor. Pero me temo que no es suficiente. Tengo que ponerme una gorra. Ahora sí. Puedo jugar. Me encanta la nieve. Es muy divertida. Me siento como en Navidad. Más nieve. Genial. No te detengas, Zack. Si te gusta tanto esto, te sugiero que juegues a bolas de nieve. Oh, no es una mala idea. Cuidado. Qué buen tiro. Eres una profesional. Oye, ¿puedes parar? Esto me gusta. Y las esquivas muy bien. Estoy lista para hacer mi lanzamiento. Tu bola de nieve no me cayó. Oh, buenos días. ¿Qué pasa? ¿De dónde viene la nieve? Oh, bien hecha, Mari. Despertaste a Kate. Mónica, empezamos. ¿Yo? ¿Por qué yo? Está bien, voy a intentar la suerte. Oh, esa es una lección interesante. Te esperan huevos crudos. ¿Quién no los ama? Cuidado con la cabeza. Ay, duele. Ay, duele. Basta. ¿Qué voy a hacer con ese montón de huevos? Ni siquiera puedo freírlos acá. Todo lo que tienes que hacer es quedarte ahí como una gallinita. Emma, es tu turno. Veamos, voy a presionar el verde. Vaya, Emma, tienes más suerte que tu amiga. En lugar de huevos asquerosos, obtienes unas deliciosas alas de KFC. Solo que son muy picantes. Pero eso lo sabrás más tarde. ¿Qué es esto? ¡Qué asco! Mira más de cerca. Son alitas. Oh, exacto. Entonces estoy muy contenta. Me encantan las alas de KFC. Vaya, qué apetito. Si fuera tú, tendría más cuidado. ¿Por qué? Son deliciosas. Son picantes. ¿Por qué no me avisó? Estoy ardiendo. ¿Cómo que por qué? No tengo que hacerlo. Además, aquí está. Saque el bombero para ayudarte. Emma, tápate las orejas. ¡Rápido, más rápido! Eso es todo. Zack salvó a todos nuevamente. Tú medirás de las alas. No sé nada. Mónica, eres la primera de nuevo. ¿Cuál debería presionar? Creo que iré por el amarillo. Está sobre mí como un sol. Espero que me dé suerte. Buena elección. Por más extraño que parezca, pero el color del botón es el mismo que el color de lo que obtendrás. Créeme, te va a encantar. Es oro. Solo que un poco inusual. ¿A quién le importa? Estoy feliz por cualquier oro. Genial. Entonces toma oro líquido. ¿Líquido? No sabía que esto existía. Bueno, también me gusta. Y eso no es todo. Además, recibirás monedas de oro. No son peores que el oro de verdad. Genial. Ahora soy rica. Muy rica. Voy a compartirlo con todos. Todos deben saber que ahora Mónica es rica. Así que tengo que tomarme fotos y publicarlas en las redes sociales. Vaya, acabo de recibir el oro y ya se lo cuenta a todos. Creo que la riqueza me queda muy bien. Aquí tienes un poco más. Ay, eso dolió. Bueno, Emma, seguimos contigo. Bueno, voy a intentar jugar conmigo misma para adivinar qué mano va a apretar el botón. Me parece que el amarillo. Oh, no. Desafortunadamente hiciste la elección incorrecta. En lugar de oro, obtendrás una adorable araña. Pero no te preocupes. Va a ser tu amiga. ¿Qué? ¿Es una araña? No, lo suplico. No me comas. Sáquenla de aquí. Ayuda. Vaya, parece que una masacre comenzó. ¿Qué pasa? ¿Por qué me desmayé? ¿De dónde vienen esos ruidos tan fuertes? Oh, vaya. Parece que Emma necesita ayuda. Pero tengo mucho miedo de los insectos. No lo soporto. Gracias. Nadie va a salvar a la pobre Emma. ¿Para qué salvarte? La araña ya se fue. Te las arreglaste por ti misma. Esto es muy incómodo. Monica, eres la primera de nuevo. Elige el botón correcto. Hay un botón especial para celebrar mi cumpleaños. Así que voy a presionarlo. Me pregunto qué regalo me darán. ¿Cumpleaños? ¿Qué cumpleaños y confetí? Por supuesto. ¡Hora de celebrar! ¡Oh, vaya! ¡Qué fuerte sonido! ¡Estoy sorda! Y eso no es todo. El plato principal está justo aquí. Te hice un pastel enorme. Así que atrápalo para que no se caiga. Es delicioso. ¡Ahí va! ¡Vaya! ¡Qué genial! Nunca había visto un pastel así. ¡Muchas gracias! Pide un deseo y apaga las velas. ¡Genial! Quiero hacerlo ya. Deseo que el pastel que estoy comiendo ahora sea el pastel más delicioso de mi vida. Espero que sea así. ¡Miren todos! ¡Es hermoso! ¡Ahora a comer! ¡Fantástico! Oye, ¿no quieres compartir conmigo? ¡Ni siquiera lo probé! Espera. Primero voy a comer la parte de arriba. ¡Qué codiciosa! ¡Te lo estás comiendo todo! ¿Qué está pasando ahí? ¿Por qué no vienen a verme? Vaya, es el cumpleaños de Mónica. ¡Felicidades! Presentador, ahora es mi turno. Sí, ya voy. De todos modos, Mónica no quería invitarme. Ya que el botón de cumpleaños le dio un pastel enorme, yo también voy a presionarlo. Ok. ¿Aún no has entendido que siempre tienen premios diferentes? No vas a tener un segundo pastel. Vas a obtener los ingredientes para hacer uno. Así que aquí tienes la harina. ¿Qué está pasando? ¡Basta! No veo nada. Sí, lo sé. Pero tienes que ser paciente. Hay mucho por delante. Aquí va la leche. ¡Basta! ¿Por qué necesito leche? Ni siquiera puedo beberla. Estoy empapada. No te molestes. Ahí viene lo más delicioso. Jarabe de chocolate. ¿Estás lista? ¿Pero qué está haciendo? Yo quería un pastel. El jarabe está delicioso, por supuesto. ¿Pero qué voy a hacer con todo esto? Estoy pegajosa y no veo nada. Y ahora lo último. Las chispas de colores. Ahora pareces un delicioso pastel. ¡Oh, vamos! Esto es muy incómodo. Aunque sigue siendo delicioso. Y finalmente la crema. Sí, sí, adelante. Ya no hay nada que pueda sorprenderme. Además, la crema batida también es deliciosa. Y aquí tengo un montón. Y el toque final, la vela. Después de todo, ahora eres un verdadero pastel. ¡Feliz cumpleaños! Estoy harta de esto. ¿Qué más? ¿Nueces? ¿Chocolate? ¿Dulces? No, el pastel está listo. Ahora viene la diversión. Sí, muy divertido. ¿Qué está pasando ahí? Emma, eres un pastel enorme. Me esforcé. ¡Tarán! No olvides suscribirte a nuestro canal para no perderte los próximos episodios divertidos. Créeme, te van a gustar. ¡Nos vemos pronto! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!